hola chicos como están como les va hoy vamos a ver cómo se hace una extracción rápida y fácil de cuatro muelas del juicio lo primero que tienen que saber es que las muelas del juicio son muelas inútiles que no cumplen con ninguna función en la boca principalmente la función de los dientes son tres la función estética la función masticatoria y la función fonatoria y las muelas del juicio no cumplen con ninguna de ellas bien para que puedan entender un poco más esta historia les voy a presentar a nuestra paciente a quien llamaremos Brenda y la llamaremos Brenda porque así se llama Brenda tiene algunos meses ya atendiéndose conmigo hemos estado haciendo varios tratamientos pues ella va a colocarse en visaline dentro de poco y uno de ellos es sacarse las molitas del juicio así que más adelante van a poder escucharla ustedes mismos y ver qué tal le fue por otro lado les presento al doctor Carlos Acosta cirujano maxilofacial que trabaja con nosotros en Homero 1425 se los presento primera vez que lo ven el doctor Carlos Acosta es uno de los mejores cirujanos maxilofaciales de la Ciudad de México y es un honor para nosotros que trabaje actualmente en nuestra clínica y por último les presento a las señoritas en cuestión a las muelas del juicio que van a ser extraídas el día de hoy fíjense cómo una de ellas está inclinada lamentablemente intentando dañar a la muelita vecina de Brenda de resto las demás son unas muelas del juicio bastante comunes pero esa en específico fue por la que contacté al doctor Carlos para que extrajera las muelas de Brenda bien aquí lo que queda sencillamente es la experiencia del cirujano una excelente técnica anestésica en todos los cuadrantes y por qué no decirlo algunos movimientos de muñeca estilo salvei que harán que esta extracción sea muy rápida hoy en día son muchas las muelas del juicio que no salen que no erupcionan y se quedan dentro de tu hueso en una posición muchas veces incómoda y por esa razón hay que sacarlas un dato curioso es que se les llaman muelas del juicio porque erupcionan porque salen a los 18 años de edad en el momento en el que el ser humano deja de ser un niño y comienza a convertirse en un adulto el momento donde tiene más juicio pero vamos a escuchar de la boca de la propia Brenda recién salida de la extracción ¿qué tal les fue? escuchen dice Brenda, te sacaron las 4 muelas del juicio ¿cómo te fue? bien, bien ¿dolió? no, no dolió ¿se siente un poco? se siente todo pero no duele o sea yo estaba muy nerviosa sobre todo ay, tengo muy dormido sobre todo por bajan, uno se siente dolor nada más se siente todo, la presión pero no, no, no hay nada de dolor nos tardamos 20 minutos en sacar 4 muelas del juicio nos fue bastante, bastante bien sí, fue muy lógico a pesar de ahora, mira, mi máscara la nueva normalidad que nos trae mira, aquí están tus 4 muelas este es el regalo de hoy pon tu mano míralas o sea, enormes ¿cuál era la que estaba incrustada? las dos que estaban incrustadas eran esta esta es la más grande es la del lado derecho mira que tiene más raíces esta raícita que está así es la que te decía esta es la otra de abajo y las dos de arriba esa más chiquitita que fue la de allá ¿fue la más rápida? no, la más rápida fue esta esta me costó mucho porque como es tan chiquita pues buscar algo tan chiquito sí, bien arriba es muy difícil ah, ok fue tan súper bien muchas gracias y lo que viene ahora es lo propio después de cualquier extracción de muelas del juicio los pasos posoperatorios son sumamente importantes para que la cicatrización se lleve a cabo de forma correcta en este caso el doctor Carlos Acosta le indica a Brenda cómo tiene que irrigar las heridas que quedaron después de dicha extracción para que se mantengan sin infecciones si usted sigue este canal desde hace tiempo sabe que nosotros hemos hecho un esfuerzo para indicarles a todos ustedes muchísimas de las indicaciones que deben hacerse después de cualquier extracción ese video se lo voy a dejar por aquí arriba además quiero agradecerle a Brenda y a todos los demás pacientes que han dejado que de forma anónima o no como en el caso de Brenda que grabe sus tratamientos para que muchos de ustedes que están viendo este video respondan muchas de las dudas que quizá también Brenda tenía antes de hacerse esta extracción pero una de las cosas más interesantes de esta extracción viene ahora y es que el doctor Carlos Acosta tiende por ejemplo a no suturar las heridas de sus pacientes si quieren saber por qué escúchenlo ustedes mismos nos acaban de ver cómo se sacan cuatro molas del juicio en cuánto Carlos 10 minutos 20 no sé si es exagerado sí unos 20 dándole tiempo nada de correr hacerlo bien hecho pero algunas fueron inclusive hasta en 30 segundos una costaron otras un poquito más sí pero bueno un promedio de 20-30 minutos cada vez que necesitamos hacer una extracción de cuatro molas del juicio ¿qué fue lo más complicado de Brenda en el sentido por ejemplo de esa muelita que está atentando a la otra muelita ahí? lo difícil ahí es no lastimar la encía de alrededor y de igual manera no lastimar el diente que ya creíamos que podía tener una lesión súper importante claro y hacerla menos incisión hacia el fondo donde también estaba el nervio muy cerca del ápice y pues tratar de no llegar hasta allá por eso si viste no uso bisturí trato de hacer incisiones mínimamente invasivas y con una buena osteotomía nada más poder el poco espacio que me dé en la rama para sacar evidentemente Carlos es cirujano maxilofacial y creo que esto va a llamarle la atención a muchos odontólogos generales por ejemplo como a mí que creían que todo lo que se hacía en inferior tenía que suturarse vi que no las suturaste Carlos no, pocas son las que suturo lo que sucede es lo siguiente el hilo siempre es un cuerpo extraño que va a generar más inflamación ok además el nudo del hilo así sea una sutura no reabsorbible y que sea monofilamentica si ese nudo ese nudo siempre va a acumular más placa si claro esa placa va a generar inflamación y puede llegar a ser un problema para una infección este y querer volver a entrar para quitar el punto vuelve a generar otra molestia al paciente si llego a suturar suturo con una sutura reabsorbible reabsorbible ok este y eso eso sobre todo ¿no? el hecho de en esta muela como tal es que si yo quisiera cerrar algo que yo no hice una herida sino que ya estaba un alveolo preabierto claro yo tendría que trasladar el cachete hacia la parte lingual de la muela y entonces eso hace que el carrillo el corredor bucal se reduzca claro justo en la parte distal del 7 y eso puede llegar a generar mayor acúmulo de placa y comida y dificultad para el cepillado no y sobre todo hay pacientes que inclusive a mí me pasó cuando me sacaron mi muela del juicio que suturaron abajo que me costaba abrir la boca porque el punto como que me agarraba el cachete bueno chicos ya saben que mira quien está por allá atrás don don ¿quién? don César Reyes el rey del ortodoncia el rey del ortodoncia mira si quieren hacerse extracción de muela del juicio el doctor Carlos Acosta trabaja en muchísimos sitios en Ciudad de México les voy a dejar por aquí abajo en la descripción todos los sitios donde trabaja pero si usted quiere vernos a nosotros dos a mí para la ontología general y a él para cualquier cirugía pues ya sabe que trabaja aquí en Homero 1425 en Polanco así que chicos nos vemos la semana que viene muchísimas gracias a Carlos estuvo genial de verdad que sí fue muy rápido yo creo que fueron menos de 20 minutos pero bueno por lo menos entre anestesia entre hablar quizá llegamos a los 20 minutos pero fue sumamente rápido la paciente está súper contenta así que Brenda nos vemos en 10 días ¿vale? chao chicos bye bueno no 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 si no le puedes dar cita de una vez porque está con la boca llena te llamamos mañana a ver cómo estás y te preguntamos a ver en 10 días cuándo puedes venir si vale bien amigas y amigos muchísimas gracias por haber visto este video muchísimas gracias por haberse suscrito a este canal y si usted no lo ha hecho hágalo ahora mismo porque es que habla muy bien de usted estar suscrito al canal de un dentista pues se nota que le preocupa su salud bucal además si usted tiene la necesidad de extraer sus muelas del juicio y vive aquí en Ciudad de México o puede venir a hacer la extracción con el doctor Carlos Acosta le voy a dejar todos los datos del doctor aquí abajo en la descripción nos vemos la semana que viene chao